Perdóname 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 No mirar sencillas Sólo te miro yo Yo De los gorrioles De los gachios Que hasta saben hacerse Mil abusores Con las bombas que tiran Los falsos errores Son Son de piedra y no se loca La murallita Al pegar Son de piedra y no se loca Tu amor, tu amor, soy aquel por tenerte la vida Y soy aquel que estando lejos no te olvidar El que te espera, el que te sueña Muchísimas gracias, Lidia Da un color diferente La puerta de mi amor 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 ¡Gracias! 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 Son de piedra y no se nota… La muralla tan arrega... Son de piedra y no se nota... Es perder la cabeza, dejar en el camino tu recuerdo y tu amor. Tuve una discusión para pintar de nuevo de un color diferente la puerta de mi amor. La puerta de mi amor, la puerta de mi amor. Soy aquel por tenerte la vida. Soy aquel, estando lejos, un río de vida. El que deseará la vida que la sigo y escucharé. Soy aquel, estando lejos, un río de vida que la sigo y escucharé. Para dar a la mujer es una discusión para pintar de nuevo de un color diferente la puerta de mi amor. La puerta de mi amor, la puerta de mi amor. La puerta de mi amor, la puerta de mi amor. La puerta de mi amor.